Lenín Moreno felicita a Daniel Novoa por ser el ganador de la presidencia. Como lo dije hace pocos días, por el grave daño que le hicieron al Ecuador, el correísmo no volverá al poder nunca más. Pierden elecciones nacionales como la consulta del 2018, las presidenciales del 21 y del 23. Felicitaciones al pueblo ecuatoriano por una jornada de paz y democracia. Pero su gran logro de Lenín Moreno es eso, ¿no? Haber traicionado a Correa y que no vuelva jamás al poder.